¿Qué opina de este ultimátum que impuso un juez federal de cinco días para iniciar la vacunación a menores de 12 a 17 años, independientemente de su condición? Y si no se hace esta vacunación, interpondrá una denuncia ante la Fiscalía. ¿Qué opina de esto? Pues que vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas. Aquí el secretario de Gobernación, que es abogado, nos puede explicar qué efectos tienen estos amparos. Sí hay algo que yo quiero decir, que es esencial y que sostienen los médicos, científicos, los responsables de toda la estrategia de salud pública. Tenemos que cuidar que lo privado, lo particular, no se ponga por encima de lo público. Lo personal, por legal, por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés general, del interés de la colectividad, del interés de todo el pueblo. Entonces, el plan de vacunación se llevó a cabo y se sigue aplicando a partir de ese principio, de igualdad y de atención a todos, para que no sea lo individual lo que prevalezca, sino lo público, el interés público, más que ningún otro interés. Repito, por legal y legítimo que sea, siempre tenemos que pensar en el interés público. Esa es nuestra responsabilidad como autoridades. El gobierno no puede ser faccioso. El gobierno es de todos, de ricos, de pobres, de todos los ciudadanos y se debe de proteger a todos. Los jueces tienen que proteger a ricos y a pobres. Y uno de los problemas que se acrecentó con el modelo neoliberal o neoporfillista es que los jueces se dedicaron a proteger a los potentados y no se protege a la mayoría del pueblo. Acaban de resolver, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia, que no se considere delito grave, la defraudación fiscal, la elaboración de facturas falsas, todo esto que se implementó, que se impuso, desde luego con la complicidad de funcionarios, con el contubernio de autoridades, de las llamadas factureras. Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo, de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales. Si la mayoría de los pobres paga impuesto básicamente por la mercancía que compra en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan impuestos sobre la renta porque no tienen utilidad, no tienen ganancia. Además, el 99 por ciento de los delitos fiscales tiene que ver con la gente de arriba, 99 por ciento de los juicios. Entonces, ya basta de que sólo se proteja a los que tienen mejor posición económica. La justicia tiene que ser para todos, incluso no puede haber trato igual entre desiguales, hay que darle más justicia al que tiene menos. Entonces, en el caso de los amparos, desde luego que nosotros vamos a respetar todos los mandatos del Poder Judicial, no vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal, pero es muy notorio que si queremos enfrentar a las empresas extranjeras que se han dedicado a medrar con el comercio de la energía eléctrica, ahí están los jueces mexicanos protegiéndolos. Si queremos combatir la corrupción, ahí están los del Poder Judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba. Eso se tiene que ir cambiando poco a poco. y además hablar más sobre los efectos de esos amparos, porque se dice ya se amparó, hubo una vez un amparo que publicó Reforma, el periódico Reforma, que es de esa corriente conservadora, diciendo ya están obligados todos las autoridades a vacunar a los niños. Y no es cierto. Se concede un amparo para proteger a una persona, pero no puede hacerse extensivo, que es algo como lo que tú estás planteando. Esa vez lo puso Reforma en ocho columnas, no lo tendrán por ahí, para que también vayamos todos sabiendo de cómo funciona el derecho de amparo, que tenemos que defenderlo, hacerlo valer, pero al mismo tiempo entender que quienes tienen para recurrir a los amparos pues son los de arriba. Ahí andan los abogados, estos que cobran por hora, asesorando a las grandes empresas, saqueadoras, a los corruptos y ganando en juzgados porque tienen mucho influyentismo, pero además porque los jueces y los magistrados y todavía muchos ministros tienen esa concepción conservadora de antes. Esta primera plana, emplazan al gobierno a modificar política nacional. Saben que en el fondo, independientemente de oponerse a nosotros, lo que les molesta es lo público, les molesta mucho, les molesta, aunque parezca increíble, que la educación pública sea gratuita. Acuérdense cómo querían cobrar hasta en la UNAM, para no dejar de hablar de la UNAM, querían cobrar cuotas, poner al mercado la educación como si fuese una mercancía, toda la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo, les molesta muchísimo que la salud sea pública y gratuita. estaban tan mal acostumbrados de que cuando dijimos que se iban a ampliar las becas para tener más especialistas porque no tenemos los médicos que se necesitan ni los especialistas que necesita del país por esa política absurda, injusta de rechazar a los jóvenes que querían estudiar medicina con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando lo que sucedía es que no había espacios suficientes y a qué nos llevó eso pues a un déficit de médicos de especialistas entonces decidimos vamos a ampliar las becas para que tengamos especialistas bueno una asociación de médicos especialistas que protestó aunque parece increíble porque todo debía dejarse al mercado todo tenía que privatizarse y lo público hacerse a un lado esa era la política relegar lo público lo que tiene que ver con lo general ahora ya no ahora nos importa mucho pero no ha cambiado en el Poder Judicial sigue lo mismo eso que hicieron imagínense todo un esfuerzo para que los defraudadores en todos los estados hay ejemplos de factureros había factureros con aviones particulares despachos de los más fifís dedicados a emitir facturas falsas a defraudar ¿qué significa eso? porque la Corte resuelve de que no deben de ir a la cárcel porque se les afectan sus derechos humanos ¿qué nos afectan los derechos humanos de todo un pueblo cuando no ingresan recursos suficientes a la hacienda pública que son los que se necesitan para apoyar a la gente para garantizar la educación la salud en no darle la oportunidad de trabajo a los jóvenes y que se les empuje a tomar el camino de las conductas antisociales ¿qué no es eso? promover la violación de los derechos humanos dejar a la gente en la pobreza porque el Estado no tiene para cumplir con su responsabilidad social no tiene los recursos suficientes entonces esos son temas que deben de ser debatidos profundamente y ya en la parte técnica pues este un abogado que nos diga qué alcance tiene este amparo pues en realidad el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución es la juez séptima de distrito con sede en el Estado de México es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez por vacancia por cubrir un periodo vacacional pues es toda una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo porque México es el primer país que cumple con la meta en los términos en los que fue presentado el plan nacional de vacunación y adicionalmente a ello les digo que pues es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México y nosotros sin haber sido notificados sostenemos pues que se excedió la juzgadora porque una solicitud individual no puede tener efectos generales y aquí con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagiado por la variante delta si no se le vacunaba emite una resolución ordenando cambiar el plan nacional de vacunación nada más recordar que cuando inició la vacunación pues hubo grupos de médicos también que iban a promover el amparo porque no querían esperar su turno incluso mayores de edad que vivían en zonas rurales aparentemente promovieron la solicitud de amparo cuando vino la resolución pues resulta que ya estaban vacunados como decían en el pueblo cuando ellos vienen ya el señor presidente viene de regreso pues muchas gracias